Hay cinco partidos en este momento, Renovación Nacional, Juntos por el Perú, Victoria Nacional, Podemos y Perú Patria Segura, que han coincidido o que están reclamando un recuento de votos. Y incluso hay quienes específicamente, Podemos ha dicho que a quien se está, es decir, lo que dicen es que no hay una correspondencia entre los resultados a los cuales supuestamente ellos han tenido acceso y a los que finalmente ha publicado la OMP. Y el partido Podemos incluso es más explícito, dice que a quien se está favoreciendo o se ha favorecido es al partido Morado. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Según la versión de usted. Buenos días, Nicolás. A ver, lo primero que tengo que comentarte es que desde el partido Morado nosotros rechazamos tajantemente las acusaciones y mentiras propagadas por ciertos políticos irresponsables. Porque lo que están buscando es intentar desprestigiar a las autoridades electorales al no haber conseguido los resultados que de pronto buscaban. Yo puedo entender la expectativa política de lograr mayores escaños, de lograr una bancada, de incluso de lograr pasar la valla electoral con el 5% de votos válidos. Pero lo que me resulta inadmisible es promover una campaña de desinformación que busca presionar a las autoridades electorales en sus funciones. Para comentarte el caso específico, Nicolás, a la fecha todavía no estamos al 100% de votos, de procesar los votos en la elección congresal. Todavía la OMP no termina ese proceso. Y buena parte de las actas electorales, al principio era alrededor del 20%, ahora la brecha se ha reducido a un 17%, han sido observadas. Y son los jurados electorales especiales quienes son la instancia que deberán resolver esos casos. Entonces, ellos, en algún sentido, lo que están tratando de hacer es presionar a esas autoridades. Ya, pero, digamos, José te iba a dicho, y otros especialistas en temas electorales, que el procedimiento de recuento que están reclamando algunos partidos no existe en realidad en nuestra legislación electoral. O sea, ¿cuál sería el procedimiento? ¿La impugnación de los resultados? O sea, ¿cómo se realiza este procedimiento? Esto es muy simple. O sea, ¿tenemos los votos físicamente o no los tenemos? O sea, ¿tenemos las ánforas o estas ya fueron destruidas? No, por supuesto. A ver, lo que tenemos son, a ver, una personería legal de un partido, al momento de poder cautelar los votos de sus partidos, tienen diferentes instancias. Los personales de mesa, el día de la votación. Luego hay personales técnicos, que son los que supervisan cómo se hace el conteo de la OMP. Y, finalmente, aquellas actas que no se pueden contabilizar y que son observadas por errores materiales, de forma, por cualquier cuestión, son cuestionadas, son los jurados electorales especiales los que resuelven. Aquí lo que pasa, Nicolás, son dos cuestiones que yo estoy viendo. Lo primero es que se está tratando de hacer una especie de carabontoma del Partido Morado porque, precisamente, las jurisdicciones de Lima Metropolitana y peruanos en el exterior son las últimas que han procesado sus votos. Todavía no cierran. Y, segundo, mantienen un bolsón importante de actas observadas. Lo que están tratando de hacer, porque la brecha es muy corta a nivel congresal, es presionar a las autoridades electorales para que den la razón. El conteo total de todos los votos es algo que no se puede hacer porque ya hay votos contabilizados y hay votos que están en actas que han sido observadas. Lo que pueden hacer dichos partidos es, en función a la ley electoral, es apersonarse e impugnar las resoluciones de los jurados electorales en cada una de las actas observadas. Pero de ahí a llevar a decir, vamos a hacer el conteo desde cero, me parece un despropósito. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Porque el más bravo de todos ha sido Rafael López Aliada, que haya pedido un recuento general de los votos bajo supervisión de la Defensoría del Pueblo y de que, si esto no ocurre, va a desconocer el resultado de las elecciones. Horrible. A ver, lo que pasa con el señor Rafael López Aliada, porque son diferentes intereses, lo del señor Rafael López Aliada tiene que ver con el caso en Arequipa. ¿Por qué? Porque nuestro candidato, Nicolás Talavera, está disputando voto a voto el sexto escaño para acceder a ese congresista por la prisión a la itinería. Esto es, solamente existen 156 votos de diferencia entre el candidato de Revolución Popular y el candidato Nicolás Talavera. Lo que corresponde a esta instancia es poder revisar que los juzgados electorales especiales terminen de procesar las actas que han sido observadas. Se resuelve, puede ser positivo o negativo, y finalmente se cierra el tema del cómputo de votos en la región de Arequipa. Son 156 votos y a la fecha sé que ya los juzgados electorales de Arequipa han ido resolviendo. Ahora, el tema no queda ahí, Nicolás. Esta es una primera instancia, porque cabe la posibilidad de que cualquier personero en representación de sus partidos, que no se siente satisfecho por el resolver de estos casos, pueda pedir una apelación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y este resolver en última instancia. Es decir, la definición todavía no puede ser, todavía no se ha dado una definición en el caso completo de Arequipa. Es por eso que se dio a Rafael Locazalea, está haciendo esta pataleta electoral. Pero lo que tiene que hacer es seguir el procedimiento establecido en la ley y apelar en caso disconforme con algún resolvido de los juzgados electorales especiales. Ahora, Verónica Mendoza y George Forsay han coincidido en algo que supuestamente ocurrió en la madrugada de domingo para lunes, donde, es decir, supuestamente el conteo hasta ese momento hubo una dirección y en la mañana ya habían cambiado. ¿Cuál es la explicación? En perjuicio de ellos, ¿no? Verónica dice que esto ha ocurrido en Lima, Piura, Arequipa, Cusco y bueno, y en otros, ¿no? Con las listas más extensas, pero principalmente en estos cuatro primeros. Y Jorge Nieto incluso ha mostrado las diferencias y ha dicho que esto no tenía una correspondencia con lo que estaba ocurriendo, con la tendencia que estaba mostrando el cómputo, ¿no? ¿Cómo se explica esto? A ver, la explicación es muy sencilla, Nicolás. La primera cuestión que tienen que saber todos tu audiencia es que a la fecha no se procesa el 100% de actas electorales correspondiente a la elección congresal. Los últimos votos que han sido procesados, y ahí están las páginas de la OMP, son los votos de las jurisdicciones de Lima Metropolitana y de peruanos en extranjero. En dichas jurisdicciones, el Partido Morado tiene una alta aceptación y buen número de votos. Recordemos que de los 10 congresistas más votados a nivel nacional en la jurisdicción de Lima, tres son del Partido Morado. Susel Paredes, Ed Málaga y Flor Pablo, por encima de los 50.000 votos. Entonces, nosotros todavía tenemos ahí un trecho, mientras se procese el tema de Lima, en el cual todavía puede variar la cifra. Entonces, yo no entiendo por qué están haciendo esas declaraciones. Entonces, para mí, me parece que lo que quieren hacerse es sumar a esta ola de campaña de desinformación. Ese es un asunto... Claro, pero la interrogante sería esta. ...que suelen las entidades de la OMP y el jurado. Claro, digamos, si ha habido una manipulación en los resultados, habría que entender cuál es el procedimiento que se tendría que haber usado. Es decir, ¿esto qué implica? Que funcionarios de la OMP están coludidos con los dirigentes del Partido Morado para torcer el resultado. Pero, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cuál sería el procedimiento? Porque esto es una intervención sobre actas que supuestamente han sido visadas por personeros y que tienen copia de esas actas. O sea, que pueden acreditar fácilmente si una información es alterada o no. En efecto, Nicolás, mira, es tan grave esta cuestión. Ya recordemos que en el pasado cierta candidata no reconoció los resultados electorales y se encadenó toda una crisis. Por eso que para nosotros nos parece absolutamente irresponsable que un asunto que es un asunto técnico y neutral, que sabemos que pasa por un condeo de la OMP, la OMP procesa los votos que son válidos, y finalmente hay un bolsón de votos que son observados, que serán los jurados electorales especiales, que resuelvan, y esa es la técnica, eso es lo que corresponde, que sobre encima de eso, se quiere llevar esto a un tema mediático, montar un show, una pataleta electoral, francamente me parece un juego sumamente responsable y peligroso para nuestra débil democracia. Nicolás, lo que yo quiero afirmarte desde el Partido Morado, consecuente de nuestros valores democráticos, es que sea cual sea el resultado positivo o negativo de la resolución de las actas observadas, nosotros vamos a respetar los resultados que se den, no vamos a objetar, porque es lo que corresponde. Y desde esta tribuna, a un llamado a los demás artículos políticos a que hagan exactamente lo mismo, no podemos debilitar nuestra débil democracia frente a un escenario de posibles conflictos entre dos extremos, de izquierdas y derechas. El Partido Morado es la única opción decente, correcta, de centro y va a tener presidencia en el Congreso de la República al término de esta cuestión electoral. Una última pregunta, Yare, si hacemos un corte en este momento, ¿cuál es la situación del Partido Morado? ¿Va a tener representación parlamentaria? ¿Va a tener bancada? Sí, Nicolás, nosotros tenemos la expectativa de poder tener, ya tenemos tres representantes por la jurisdicción de Lima, nuestro representante candidato, Nicolás Talavera, está peleando el voto a voto en Arequipa y posiblemente en Lima también hay la posibilidad de tener un candidato más que sea congresista. Por lo tanto, la expectativa que tiene el Partido Morado es poder tener al menos cinco representantes parlamentarios. Eso supondría tener bancada. Así es.